En el estado de Montana, Estados Unidos ha sido descubierta una plantación de trigo modificado genéticamente no sancionado. Las autoridades están investigando el hallazgo. En un campo de investigación de Monsanto, la empresa semillera más grande del mundo, se ha descubierto una plantación trigo transgénico, informa Blomberg. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, comunicó el viernes que el trigo modificado genéticamente, que fue descubierto en julio cerca de un TLE en una parcela de prueba de la Universidad Estatal de Montana, fue creado para resistir a los herbícidas. Un incidente similar ya había ocurrido el año pasado en el estado de Oregón, lo que derivó en la suspensión temporal las importaciones de trigo de Estados Unidos por parte de una serie de países. No obstante, este último caso no debería afectar al comercio, ya que el trigo defectuoso fue hallado en una granja no destinada al comercio, sino en un centro de investigación donde hace 11 años Monsanto sometía pruebas al trigo modificado genéticamente de manera ilegal. En Oregón, por el contrario, el trigo fue descubierto en un campo donde nunca se había realizado este tipo de pruebas. Al mismo tiempo, el USDA ha comunicado que aún no ha podido averiguar la procedencia de aquel trigo. En cualquier caso, el trigo de Montana se diferencia del trigo transgénico hallado en Oregón, lo que hace que la relación entre estos dos incidentes sea poco probable. El USDA está investigando el hallazgo. ¡Gracias! ¡Gracias!